OVM Radio Me amaste justo a tiempo y fuera de tiempo Me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Me amaste justo a tiempo y fuera de tiempo Me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Tu me amaste cuando menos yo quería Cuando mis pies no podían, cuando más te maldecía Cuando voces escuchaba a coro me decían Que terminaría mi vida y nadie me recogería Cuando más odiaba, cuando más mentía Cuando más robaba, cuando no dormía Ahí estabas tú en mis tinieblas Fuiste luz, pero te escupí en la cara Y preferí cantar los blues Yo te recriminaba e inhalaba otra esencia Mientras juraba que no era cierta tu existencia En mi insistencia de comprobar tu falsedad Tuviste paciencia mientras yo amaba la maldad Mientras yo me revolcaba de venganza muy sediento Veía como mis sueños volaban con el viento Y no te miento, aún juraba siempre en tu nombre Pues pensaba que eras otra historia barata de hombres Y tú me amaste justo a tiempo Y fuera de tiempo me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Me amaste justo a tiempo Y fuera de tiempo me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Yo no merecía tu amor, tu compasión Tu amor, tu compasión, tu amor, tu compasión Cuando te dije que tú no podías sanar Que no eras justo y pa' mi gusto muy lento en contestar Cuando te dije que si existías de verdad Te presentaras en mi habitación pa' poderte insultar Cuando te dije que tu palabra no valía nada Yo decía estupideces, tú persistías y amabas Cuando te eché la culpa de mis malas decisiones De mi necesidad, de mis heridas y emociones Y ahí estabas tú, mirando con ternura Queriendo ser mi solución y a mi alma la cura La verdad pura Amor perfecto pa' imperfectos tan grande E inexplicable para mi intelecto Y tu compasión para este sucio corazón Palabras que me envuelven, eres mi nueva canción Pues tú me amaste como nunca nadie me ha amado Me sentí tan libre, me sentí tan perdonado Porque me amaste justo a tiempo Y fuera de tiempo me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Me amaste justo a tiempo Y fuera de tiempo me diste de tu amor Fue amor en contratiempo Fue amor en contratiempo Son parte de mi testimonio Wow, la verdad que le damos gracias al Señor Por esta, esta canción está preciosa La verdad que me ha tocado mi corazón Porque de verdad que es así el amor de Dios Es a tiempo y fuera de tiempo Y creo que este tema que tiene tanto de tu testimonio Yo te digo, se percibe Se percibe que el amor del Señor llegó justo a tiempo Para que tú estuvieras hoy aquí Y pudieras estar y compartir con todos nosotros Lo que el Señor ha hecho contigo Gracias Gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá Y poder compartir eso Cuéntanos Eliud, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo a nuestra audiencia puede saber dónde conseguir este tema tan hermoso? Y poder seguir en comunicación contigo Claro, pueden encontrarme en todas las plataformas digitales Como Eliud L Voices Igualmente en las redes sociales En Instagram, en Facebook Ahí estamos también, ahí están todas nuestras producciones Incluyendo esta canción, está ahí también Gracias, te damos Gracias también a ti, hermano La verdad que es una maravilla poderlos tener aquí en Expolis Sé que es la primera vez que están con nosotros OVM Radio es su casa No se les puede olvidar Y cuanto lo que siga el Señor haciendo Los vamos a seguir apoyando Y queremos que, por supuesto No se olviden que OVM Radio está aquí para ustedes Gracias, gracias Un placer Gracias por bendecirnos Gracias